Hola que tal amigos de nuestras redes sociales, a continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día. Los acontecimientos más importantes hasta este momento. Aplaza Ampar el sábado conocimiento de medida de coerción a asesino confeso de Orlando Jorge Mera, quien podría enfrentar una pena de 30 años de cárcel, según el abogado Félix Portes. En otras informaciones, Presidente Abinader destaca proyección de unos 3.500 millones de dólares en inversiones extranjeras para República Dominicana en el 2022. Las declaraciones las ofreció en una de las actividades que abordan los ángeles dentro de la Novena Cumbre de las Américas, donde se reunió con el primer ministro de Haití por casi una hora. En las globales, Estados Unidos tiene 10 millones de dosis para vacunar contra el COVID-19 a los menores de 5 años. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do y síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arrobaeldia-debajodeo y en Facebook Periódico El Día. Les informó Katherine Espino. Somos Periódico El Día. Cada día mejor.